¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el centro de convenciones aquí en la zona hotelera de Cancún y me encuentro con Mariana Claverán, ella es coordinadora de la Fundación Cancún ICC. Mariana, mucho gusto. Muchas gracias por una vez abrir nuestro espacio. ¿Preparan todo para la segunda edición de la limpieza de playas? Sí, es nuestra segunda edición de cuatro porque tenemos planeados cuatro eventos. Esta es la segunda. Vamos a llevar a cabo una limpieza de playa en Gaviota Azul, conocida oficialmente con ese nombre y popularmente como Playa Forum. El acceso es por Cocobongo este próximo sábado 22 de junio de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos manos, necesitamos voluntarios que se sumen a este tema de educación, de concientización, del tema de los residuos es un grave problema que no hemos entendido. La capacidad del ser humano para dañar lo que es hermoso es increíble, ¿no? Pues sí, pero realmente también en nosotros está la solución. La vez pasada lo que más se recolectó fueron colillas de cigarro. Sí, en la primera limpieza de playa tuvimos la participación de 200 voluntarios, recorrimos cuatro kilómetros, se recolectaron 97.5 kilogramos de basura, lo que es equivalente a 3.998 residuos. Entre colillas, pedazos de plástico, envolturas, pañales, en fin, PET, tapas, etc. Y el diagnóstico o los tres primeros residuos que salieron y que son de mayor impacto son número uno, colillas de cigarro, número dos son las corcholatas o las taparroscas y el número tres son los pedacitos de plástico, de unicel, de cucharitas, de tenedores, de bolsita. ¿Y cuál es la meta en esta ocasión? En esta ocasión, pues la verdad es que nuestra principal meta es seguir haciendo conciencia, seguir invitando a la gente local de Cancún que se sume a esta limpieza de playa porque hasta que no vas y no estás ahí recolectando la basura, te das cuenta que la verdad el tema de cuando vas a la playa y llevas tus cosas para pasarlo con la familia que está excelente, es no dejarlas ahí, las tienes que depositar en un contenedor o llevártelas a tu casa y ahí separarlas para después destinarlas a un lugar que sea el adecuado. Hay un elemento que ha irrumbido en los últimos tiempos en las playas de Cancún, y es el sargazo, se han hecho brigadas para la limpieza. Seguramente esta playa igual no está exente de salga, pero allá ustedes no van a participar. No, nuestro enfoque y nuestro objetivo es únicamente en residuos, porque el sargazo tiene otros procesos, se necesitan otros permisos, otras técnicas, etc. Los cuatro eventos enfocados en esta limpieza de playa en Gaviota Azul es únicamente de residuos, porque lo que queremos hacer es un diagnóstico de esta playa para saber si los residuos son permanentes o temporales, y de ahí poder buscar soluciones mucho más completas. También me comentabas que el sargazo también es producto de la falta de limpieza de las playas, que ha contribuido en demasía en nuestras playas. Sí, bueno, el tema del sargazo, como te digo, es complejo, y realmente, o sea, en pocas palabras, es porque los océanos están contaminados. ¿Contaminados de qué? De residuos orgánicos, de aceites, de petróleo, de justamente todo este tema que se queda en la playa, vuela y se va a los océanos, porque descargan, pues bueno, infinidad de cosas en los océanos, en los llantas, etcétera. Entonces, esto provoca un caldo de cultivo perfecto para que se prolifere esta plantita, el sargazo. Y todos aquellos cancunenses que desean participar en la limpieza de playa, ¿a qué hora tienen que llegar? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Qué tienen que traer? Muy bien, muy bien. Esa pregunta es muy buena. Ok, les recuerdo, es el sábado 22 de junio, en punto de las 8 de la mañana, solamente son dos horas. Recomendamos ir desayunados, con ropa cómoda, zapato cerrado, usar bloqueador, alguna gorra o sombrero, y sobre todo llevar un termo con agua para no generar más residuos. Nosotros les proporcionamos ahí agua. Tenemos el apoyo de las autoridades municipales, como es Dirección de Ecología, Sofemax, Ciresol, un proveedor que se dedica como al tema del reciclaje, que CESMEC, participamos con unos chavos también que nos están apoyando, que se llaman Verde Alago. Lo que hacen ellos es que con las colillas de los cigarros hacen macetas. Tenemos también la participación de I Love Cancún. En fin, la verdad es que este tema es un trabajo de todos. O sea, no, Fundación Cancún ICC, no puede sola. Ocean Conservancy, no puede solo. Limpiezas de playa internacional, no puede solo. Es la suma de todas las entidades para hacer conciencia. Él dice que la suma de esfuerzos siempre es productiva. Sí, la suma de esfuerzos y que la verdad es que la gente tenga esta educación y esta conciencia de no usar la arena como cenicero, de no dejar su basura, de llevársela, de separarla, de reciclarla, en fin. Es todo un tema que nosotros ahí en ese día les ayudamos, les proporcionamos la información adecuada. Con Ocean Conservancy, con quien hicimos la alianza, ellos tienen ya muchos años haciendo limpiezas de playa. Este año cumplen 10 años. Entonces, ellos llevan un protocolo así muy específico de cómo se debe desaparar, de cómo se debe de contabilizar los residuos. Les damos una hojita, formamos a la gente en equipos y ya con eso van contabilizando. Mariana, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues no, nada más que de verdad se sumen. El tema de la contaminación en los océanos es un tema grave, serio y que la verdad en nosotros está la solución. Así que participen, vengan sábado 22 de junio en punto de las 8 de la mañana en Playa Forum. Ya escucharon amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mariana Claverón, coordinadora de la Fundación Cancún ICC. Nosotros continuamos con la programación.